El maestro Enrique Guzmán está muy enojado porque el SAT Le retuvió sin permiso Le retuvo Le hizo una retención De su dinero Ilegal en sus cuentas bancarias Es decir Mira, él dice tal cual A mí no me avisó nadie Yo estoy al corriente en mis declaraciones Hicieron una retención sin permiso de nadie Eso es ilegal según yo Esto lo dijo para el diario Basta Enrique Guzmán asegura que nunca recibió aviso de Hacienda Ni está retrasado en declaración de impuestos Dice Tiene que haber una demanda Mandar algún aviso Pero no Ellos solo me retuvieron el dinero y ya Y eso es un robo Con todas sus letras Lo cierto es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Congela las cuentas bancarias Cuando el contribuyente no ha hecho declaraciones O debe impuestos recientes o atrasados Las cuentas no pueden ser ocupadas por el titular Siguen recibiendo depósitos Pero no pueden hacer retiros hasta que se pongan al corriente Con sus multas O demás pendientes que tengan con el pisco Enrique dice Ya les dije a mis abogados que no tengo ningún problema Todo está en regla y este asunto se arregla O sacan todo el minero de los bancos por favor Y a ver dónde lo guardo Porque eso de que lo congelen es un robo Este, habrá que ver Si, es que luego pasa Que tú le encargas al contador Y no verificas que el contador haya hecho los pagos Eso pasa Y luego a lo mejor el SAT no tiene tus cuentas Desafortunadamente en este país Hay ya un sistema muy sofisticado para pagar impuestos Que casi nadie entiende Sí, no Sí, además Que ni los mismos contadores que se están actualizando constantemente entienden Es complicado Es muy complicado Luego te mandan avisos de que pagues Y todavía ni siquiera es el mes que en curso ¿Me entiendes? Te dicen Paga ya tus impuestos de abril 2017 Y tú bueno Pero ahora estoy en marzo Para evitar molestias De hecho yo tengo un severo problema ¿Por qué? Porque tenía una dirección ¿Fiscal? Fiscal Y luego dije Bueno, que mi dirección fiscal ya sea mi casa Porque esa dirección fiscal Era donde vivías antes No Ese era un edificio donde estaba mi contador Y ya cerró El edificio se vendió Sí, sí, sí Entonces Fui A hacer el cambio A donde me corresponde Allá a Xochimilco Ajá Y mi colonia no existe Según el sistema del SAT Entonces no pude hacer ese cambio Entonces Si me llega un aviso No vas a saber A mi discurso Digo, a mi dirección fiscal No lo voy a recibir Lo cual me mete en un problema Pero no pude hacerlo Mi dirección En el SAT No existe Mi colonia es tal No, pues aquí tengo colonia tal Un relajo No se pudo No se pudo Yo y mi contador ahí Y no se pudo Así, miren Es que hay graves problemas Con la reforma fiscal Ha aumentado la recaudación de impuestos Pero sucede que Como lo dije anteriormente El sistema Que han establecido Es muy complejo Tenemos un país Con un nivel educacional Muy bajo Y ves las colas De las personas En el SAT Que son muy amables ¿Hoy oído? Sí Son muy amables Y les explican A los viejecitinos O a la gente ya mayor Cómo presentar su declaración Porque hay gente Que gana tan poco Que ni siquiera tiene para un contador Los mismos contadores Tienen problemas Para recibir las actualizaciones A lo mejor el maestro Guzmán Confió todo a un contador Que le dijo que presentó Pero no presentó O el SAT se equivocó Pero el problema es que Ocurra esto De que se cobran a lo chino ¿Y qué están haciendo Con este tipo de medidas? Fomentar El ahorro En tu casa Sí Que la gente empiece a sacar dinero De los bancos Y ya no confías Exactamente Que guardes el dinero En el colchón Entonces Es complicado Yo entiendo Pero tendrían que ser Hasta este mes Ya es este Regla o ley Que pongas CDMX En tus recibos de honorarios Porque hasta hace un El mes pasado no Decías México DF Todavía A pesar de que ya habían cambiado El año pasado el nombre Tienen que ser comprensivos Con los causantes cautivos Porque más siempre se van Sobre los causantes cautivos Exacto Entonces pobre maestro Que estuvo enfermo además Gravemente Y dice que no ha trabajado Y que encima le congelan las cuentas Entonces Pues ojalá y sea regla Pues ojalá Háblale a la videgara Que debe tener contactos ahí Ándale todavía Ya sé que ya no está Pero debe tener contactos Ahora es Mid Habla Mid que te fue a ver al teatro Mid adoró Tres días en el momento Bueno háblale a Mid Que ayuda a Enrique Guzmán Adoró a Mid Es de los pocos que me caen bien Sí lo creo Oye Mid ¿Sabes qué tiene Mid? Habla claro y se le entiende Habla Además el de Hacienda Tiene cara de buena persona Tiene cara de buena persona Y tiene cara de inteligente Y estuvo en tres días en mayo Vio a tres días en mayo Yo lo vi en tres días en mayo Yo estaba atrás Y lo vi Y estuvo él y la esposa Pero muy pendientitos de la obra El teatro estaba atascado ese día Además Este Gracias señor Mid He 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 ¡Gracias!